¡Bravo, señor gobernador! ¡Adenis, director! Miguel Antonio Zunamillán, secretario de Salud de Baja California. Sobre esta alerta emitida por, ese aviso emitido por la Secretaría de Salud a nivel nacional con relación a los casos de Sarambiú, ¿cuál es la situación? Son avisos que se dan de rutina siempre que se detecta la presencia de alguna enfermedad, algunos casos con el potencial de constituirse en brotes. Y en este caso ha habido algunos casos diagnosticados en el sur de California, lo cual lleva a la Secretaría de Salud Federal a dar estos avisos. A la gente que tiene la intención de viajar a esos sitios específicamente para que consideren esta situación y en lo posible, pues, si no es de imperativa necesidad el viaje, pues lo puedan reflexionar, lo puedan tener en cuenta. Hemos hablado con algunos especialistas, dicen que el sarampión está radicado aquí en México desde hace mucho rato. Yo he hablado con uno que me decía, tengo colegas que en su vida han visto en un caso real de sarampión, dice, en esta zona, pero hablan de que los casos que se han detectado y es lo que se supone en California, son importados. ¿Hay un riesgo para la población con tanta movilidad aquí en la frontera? Siempre, siempre. En lugares donde hay mucha movilidad, lugares donde tenemos una población migrante vulnerable, hay un riesgo, por supuesto. Por eso la importancia de seguir fortaleciendo, de seguir insistiendo en los llamados a la comunidad para que atiendan las campañas de vacunación, para seguir siendo un estado libre de estos padecimientos. ¿Tiene, a lo mejor es demasiado, pero ¿tiene idea de cuándo fue la última vez que se detectó un caso aquí en California? No tengo el dato, pero hace bastante tiempo ya. ¿Piensan la... van a emitir o ya emitieron alguna de ustedes, particularmente a nivel estatal, ante esta posibilidad? No, no, no le hemos emitido el aviso, se da a nivel federal y por supuesto que nos sumamos todas las entidades federativas.